3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Que tus ojos de serpiente se han clavado sobre mí Y quieres hacerme sentir lo miserable que hoy te sientes Andas diciéndole a la gente cosas oscuras sobre mí Como si tú fueras la luz más pura que se hubiese visto Más quien se disfraza de Cristo muere dos veces en la cruz Con las varas que mida serán medidos No hay razón para pelear Nunca se trata de ganar Este reunosco y aburrido La lengua tiene por castigo Cuando es injusta para hablar El frío juicio del metal De lo que cosechan las balas Esa que tu boca dispara Sin detenerse pa' mirar Con las varas que mida serán medidos Yo mejor me voy a callar Yo mejor me voy a callar Que la lengua espera siempre tiene en doble filo Con la vara que mida serán medidos Si es que prestas atención Los santos y la yuta almuerzan de frente y muy juntitos Con las varas que mida serán medidos Oye, escúchame mi amigo Con las varas que me dispara serán heridos Con las varas que mida serán medidos Tú que te vistes de juez No te vendan de acusado Los que hoy por hoy te sirven de testigo Sé que te sientes diferente A casi todos los demás Y eso te ha dado por mirar Muy por encima de la gente Ni lo vivas ni lo valientes Te dan derecho pa' pensar Que si te fueses tú a encontrar Frente a María Magdalena Al llamadito de la piedra Fueses primero el levantar Con las varas que mida serán medidos Yo mejor me voy a callar Que las lenguas aperas siempre tienen doble filo Con las varas que mida serán medidos Si es que prestas atención Los santos y la yuta almuerzan de frente y muy juntitos Con las varas que mida serán medidos Oye escúchame mi amigo Con las varas que me disparas serán heridos Con las varas que mida serán medidos Tú que te vistes de juez No te vendan de acusado Los que hoy por hoy te sirven de testigo Con las varas que mida serán medidos Con las varas que mida serán medidos Si es que prestas atención Con las varas que mida serán medidos Con las varas que mida serán medidos Oye escúchame mi amigo Con las varas que mida serán medidos 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 sirven de testigo.